Hola a todos, seguimos ahora con el tema de compra y venta pero ahora nos vamos a enfocar en el spread que les mencioné en el video anterior como les dije la verdad el spread es bastante sencillo, no es más que la diferencia entre el precio de compra y venta de hecho es que hacemos el ejercicio matemático bien sencillo, el precio ask menos el bid, es decir el precio de venta menos el de compra 8, 10 menos 7, 70 en este caso terrible del dólar precio y nos da 40 pesos ¿y por qué nos da peso? porque estamos viendo el par USD-CLP y como CLP es la moneda cotizada es que acá va pesos ahora les voy a mostrar un poco la plataforma que yo ocupo porque hay algo interesante que les quería comentar generalmente las casas de cambio, voy a volver acá, es terrible, se fijan en mucha diferencia la que existe pero en brokers como capitaria básicamente pueden ver que es muy pequeño, si fijan acá esto es como lo más caro que suele tener la empresa porque va variando, tiene un spread flotante pero en este momento al final de que cerró el mercado era 90 centavos dólares, generalmente es 40 y acá pueden ver 70 en el euro CLP o el euro dólar que es una moneda súper interesante puedo ver que es 30, vamos a ver cómo se llama esto en otro video que es los pips y todo eso si se fijan 30 de 1,1619 significa es solo este número de acá, en vez de 19, 49 entonces generalmente los brokers tienen comisiones, comisiones perdón, spread súper súper pequeños, súper agotados y eso es lo que hace ganar dinero un broker y uno dice oye pero cómo va a ganar con esto bueno después cuando veamos lo que son los lotes, que son los montos transados y el apalancamiento vamos a ver que es tanto el dinero que se mueve que eso le permite a un broker obtener utilidades que esté muy bien, chau 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 chau